Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano. Hoy es lunes 17 de octubre y nos espera una máxima temperatura de 89 grados con una mínima de 69 para la noche. Pero vamos a ver cómo están las temperaturas para el resto de la semana. Ya para el martes se acerca por ahí de las 9 de la mañana un frente fresco sobre nuestra ciudad, trayéndonos una mínima temperatura de 49 grados, máxima de 75 y también vamos a ver 20% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Y conforme sigue pasando ese frente, para el miércoles vemos una mínima de 47, máxima de 72. Sin embargo, para el fin de semana regresamos al rango alto de los 70, 79 para el viernes y 82 para el sábado. Si quiere escribirnos lo puede hacer por este medio, facebook.com diagonal brevesam. Los esperamos mañana en Punto de las 6.24.